Si no hubieras ido por tu sangre en mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre nunca hubiera tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo no hay poder que no se estremezca no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se estremezca Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se estremezca Si no hubieras ido por tu sangre En mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubiera tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la RAMSAY Tú que dices ser Hijo de Dios, dime dónde están tus brutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y no llevasse a la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes, pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Cuando ves un necesitado, casas con hadas y mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Y cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gole al Señor, Señor Él es algo más, Él es mucho más Él es algo más, Él es mucho más Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gole al Señor, Señor Él es algo más, Él es mucho más Él es algo más, Él es mucho más Él es algo más, Él es lo más queкам Él es mucho más, Él es mucho más Él es mucho más que cualquier acabo de desgemeino Él es el templo súper importante, tan profunda, antpolipación Si el poder que me inspira Dios lo vierto en cohecho Sin negar el poder que el Señor me entregó cuando cambió mi ser ¡Ay de mí, ay de mí! Si desprecio el blanco glorioso que mi Dios me ha cambiado por negro ¡Ay de mí, ay de mí! Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios de cara de latir Mi débil corazón se abandonó a mi Dios de cara de latir ¡Ay de mí, ay de mí! Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios de cara de latir Mi débil corazón se abandono a mi Dios de cara de latir Mi débil corazón se abandonó a mi Dios de cara de latir Mi débil corazón se abandonó a mi Dios de cara de latir Mi débil corazón se abandonó a mi Dios de cara de latir ¡Ay de mí! Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin la luz, solo sin la luz, solo sin la luz de cara de latir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir Mi débil corazón se abandonó a mi Dios de cara de latir ¡Ay de mí! Tú que dices ser hijo de Dios Dime dónde están tus brutos La paciencia, la benignidad El amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí Y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí Y no andas en su luz No, no te engañes Pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte Cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado Pasas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva Plenamente en ti Y cuando al final te llame Que vas a decir No, no te engañes Pídele perdón Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Mi canto se ha terminado Mi canto se ha terminado El camino está muy largo Hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegrías Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano Pero si eres buen cristiano No, no te hará caer Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Es algo más Es mucho más Es algo más Es mucho más El amor Es paciente y venido El amor Nunca busca lo suyo El amor Nunca se envanece No piensa más de sí mismo El amor Nunca deja de ser Porque es de Dios Es eterno El amor No hace nada indebido No golpea No empuja No grita El amor No sabe guardar En todo lo perdona El amor El amor No se irrita por nada El amor Todo lo sabe sufrir El amor El amor El amor El amor Que tenga la fe y la esperanza Necesito el amor Que es mayor El amor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor El amor Si no sé Si no sé cómo amar El amor El amor Si le está sudando un poco Sé que será Igual vaya a agarrar la mano A su esposo A su esposo El amor El amor Nunca ignora El amor El amor El amor No da todo La esperanza Necesito el amor Necesito el amor Que es mayor El amor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Una vez más todos cantamos El amor El amor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor Que es mayor El amor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Si no sé perdonar Es que tú necesitas amor Si no sabes amar Si no sabes perdonar Es que tú necesitas amor El amor El amor Es que yo necesito el amor El amor Tú y yo necesitamos ¿Qué necesitamos parejas? El amor ¿Qué necesitamos parejas? El amor El amor Vayan conmigo ustedes A ese momento En que yo escribía En que yo escribía En que yo escribía esta canción Parece ser que escucho Yo tu voz Hablándome de cosas Tan hermosas Que a veces Que a veces Yo no puedo Comprender Te hablo yo De cosas Del pasado De cosas Que no tienen Ya valor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Mi vida es tuya Sufrí 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 Pero ya no sufro Porque tú Me ayudas Te amo Te amo Te amo Te amo Lo grito a los vientos Y el mar Y los cielos Son testigos De mi amor De mi amor Por ti Y ahí estaba yo Esperando a que naciera El siguiente verso Porque imposible que lleguen Los versos y los coros Así como en Unos cuantos minutos Pero el buen compositor Espera con paciencia A que lleguen las siguientes palabras A que llegue la siguiente frase Y ahí estaba yo llorando Y en triste soledad Y de repente Empiezan a llegar las siguientes palabras Que dicen Te hablo yo De cosas Del pasado De cosas que no tienen Ya valor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Mi vida es tuya Sufri 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 pero ya no sufro Porque tú me ayudas Te amo Te amo Te amo Lo grito a los vientos Y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos de mi amor ¡Gracias! Era cual planta silvestre Sin abono, sin cultivo Tenía ya mucha cizaña Ya no podía crecer Hasta que un día Un jardinero se acercó Preciosa agua En mis raíces Él derramó Desde ese instante Toda mi vida Reverdecido Y le agradezco Al jardinero Que me cuidó Oh Cual hombre perdido Sin amor Sin esperanza Tenía ya Muchos Pecados Vivía lejos De Dios Hasta que un día Mi Jesucristo Me perdonó Preciosa sangre Preciosa sangre Por mis pecados Él derramó Desde ese instante Desde ese instante Toda mi vida Él transformó Y le agradezco Y le agradezco A Jesucristo Que me salvó Y le agradezco Y le agradezco A Jesucristo A Jesucristo Que me salvó A Jesucristo A Jesucristo Que me salvó Y le agradezco Y le agradezco Y le agradezco El poder del cristiano El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Y Cristo nos dijo Y Cristo nos dijo Orar siempre, siempre Porque la respuesta Está en la oración Y el enemigo Vamos a unir a la doce Estón Y en toda lucha Y en toda la prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Y las fuerzas del mar Que van a destruirte Y tu mente Pero no Podrán, 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 podrán Las fuerzas del mar Que van a destruirte Y tu mente Pero no Lo unir a la doce El amor Unir a la doce El amor Unir a la doce Es poderoso ¡Cuántos creen aquí en su poder! Fue su poder Que nos transformó Y por eso cantamos así Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor Y como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor Y por su gracia, solo por su gracia, vamos Por su gracia del pecado libre soy Solo Jesús, por su gracia, salvación ¡A una voz y con los dos! El amor, el amor, llegó, 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 el amor de Jesús ¿Para qué me trajeron oranía? ¿Para qué me trajeron? ¡Escucha esto! Para que me trajeron, por su amor que me dio Ayúdenme a cantar aquí al lado derecho, la libertad Ayúdenme a darle fuerte el aplauso a Jesús, nuestro Señor A nuestro Salvador, a nuestro Redentor, al Salvador de la vida, al Salvador de la canción ¡Vamos! El amor, el amor, llegó, llegó, llegó el amor de Jesús Llegó, 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 llegó Nuestro amor es inigual, tan especial, es el amor que me dio Todos la libertad, llegó, 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 llegó Nuestro amor es inigual, tan especial, es el amor que me dio Todos la libertad, llegó, 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 llegó Nuestro amor es inigual, tan especial, es el amor que me dio Oh, todos juntos cantamos la libertad la libertad, si él te ha hecho libre, dale fuerte ese aplauso a él, si Jesús. Qué dulce es tu nombre, oh Jesús, bonanzas puesto en mi corazón, tu muerte en la cruz me trajo salvación, por fe voy caminando en tu luz, mis penas arrojaste, mis penas arrojaste en la profundidad, jamás de ellas te acordarás, tu sangre me limpió de toda iniquidad, y estableció en mí tu verdad. Qué dulce es tu nombre, oh Jesús, tuviste de mi alma compasión, tuviste de mi alma compasión, llenaste de salud todo mi corazón, llenaste de salud todo mi corazón, por tu misericordia y virtud. Un cántico de gracias, un cántico de gracias siento yo en mi ser, tu senda es para mí un placer. mis ojos puestos hacia el cielo puedo ver, la gloria de tu grande poder, la gloria de tu grande poder. que dulce es tu nombre, oh Jesús, eterno será el gozo en tu mansión, eterno será el gozo en tu mansión, moradas de gran júbilo, moradas de gran júbilo y de plena luz, allá no habrá más tribulación, por tu misericordia, por tu misericordia, por tu misericordia, hazme conocer, tu voluntad para florecer, conforme a tu promesa, conforme a tu promesa, sé que has de volver, por tanto no me dejes caer. Cada noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera, solo pienso en ti, pienso en tu grandeza, como es que viviste y por mí moriste en la cruela cruz. Hoy ya no vivo de sueños, nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor, me siento distinto, quisiera llorar y quisiera gritar de felicidad, porque tú me has dado todo, me has dado la vida, sanaste mi herida y me diste la paz, y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todo y a amar la verdad. Señor, yo doy gracias por haberme liberado, de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer, donde solo encontraré mentira y paz, porque tú me has dado todo, me has dado la vida, sanaste mi herida y me diste la paz, y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todo y a amar la verdad. Señor, yo doy gracias por haberme liberado, de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer, donde solo encontraré mentira y paz será. Hoy ya no vivo de sueños, nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor, me siento distinto, quisiera llorar y quisiera gritar de felicidad, porque tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todo y a amar la verdad. Señor, yo doy gracias por haberme liberado, de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer, donde solo encontraré mentira y paz será. Porque tú me has dado todo, me has dado la vida, sanaste mi herida y me diste la paz, y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todo y a amar la verdad. Señor, yo doy gracias por haberme liberado, de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer, donde solo encontraré mentira y paz será. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle 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 Audio Jungle